Y el Frente de Izquierda de los Trabajadores llevó adelante una muy buena elección. Se quedó en cuarto lugar con un importante porcentaje de votantes. Esto decían también esta tarde tras conocerse los resultados. Sí, hemos definido esta elección por los datos que ya estamos manejando, que son provisorios, pero por la tendencia como una elección histórica del Frente de Izquierda. Es un emerger de la izquierda en la Argentina con todo su despliegue de política, de lucha que hemos sostenido durante todo ese tiempo y evidentemente es un espacio que empieza a fortalecerse políticamente, consigue su expresión y bueno, nos da un resultado que a diferencia de las primarias digamos casi duplicamos los votos y esto nos parece que es un fenómeno nacional que incluso tiene como elemento importante que podemos conseguir y conquistar espacios políticos de representación en distintas provincias acá en la Argentina. Y nos parece muy importante porque en Mendoza es un hecho que va a entrar Nicolás del Caño como parte de los diputados representantes de Mendoza, los compañeros de Córdoba también están disputando y con grandes posibilidades, ya casi es un hecho que ingresan también a la legislatura, en Provincia de Buenos Aires también están compañeros entrando, en Jujuy. Entonces digamos, es una expresión digamos de la lucha, de la coherencia que hemos mantenido durante todo este tiempo en la lucha y que justamente nos proponemos a tener. Es un espaldarazo justamente a todo lo que hemos venido representando en todo este tiempo. Nosotros creemos que hay un hartazgo, un sector de los trabajadores, de la juventud que en estos últimos 10 años lo único que ha obtenido es ser una juventud precarizada, trabajadores precarizados, eso lo pudimos ver en nuestras recorridas por el interior de la provincia que muchísimas demandas, no solo de los jóvenes, de los trabajadores, de las mujeres, trabajadoras también, se encuentran absolutamente insatisfechas. Y en este marco creemos que el Frente de Izquierda ha podido capitalizar todo ese cansancio, toda esa bronca y mostrarse como la única alternativa de independencia política para los trabajadores, para los jóvenes, para todos aquellos que salen a luchar. Fue muy importante que la izquierda clasista se unificara, una izquierda que ha mantenido la coherencia de no negociar o no transar ante sectores sojeros, ante sectores patronales como han hecho por ahí otras organizaciones que en aras de conseguir un voto más o un espacio más han dejado muchas veces los principios de lado. En el caso nuestro creo que ha sido la coherencia y de alguna manera estos votos los entendemos como un emerger de las luchas cotidianas que se dan en los centros estudiantes, en la universidad, en los colegios secundarios, de la juventud que está peleando por sus derechos, en esta pelea que hemos tenido contra la Chevron y también en nuestra pelea contra la burocracia en los lugares de trabajo, digamos. Nosotros hemos cobrado lo mismo suelo que en la fábrica, decimos que todos los diputados y los funcionarios tienen que cobrar lo mismo que una maestra y eso la gente lo empieza a agarrar con fuerza y nos parece que es un gran apoyo y un gran espaldarazo a esto. El fechejo del Frente de Izquierda de los Trabajadores, cuarto lugar en la provincia con aproximadamente el 10% de los votos. Se venció una sorpresa en las PASO porque conseguían pasar justamente a las generales y ahora también en cuarto lugar una muy buena elección. Gracias.